Bien, pues vamos entonces ahora sí a iniciar la aplicación creándonos el pajarito en primer lugar. Así que bueno, lo primero de todo, aquí dentro de la clase de la escena de juego del game scene, antes de empezar las funciones, aquí me voy a crear un elemento que va a ser el pájaro, donde lo hago de forma global para poder administrarlo en el resto de funciones que hay dentro de la genérica. Entonces aquí me creo mi variable pájaro, que va a ser de tipo sq de spriteKit, que es la tecnología que estamos utilizando, spriteNode, ¿ok? Así que esto del node es simplemente un elemento de ese tipo de tecnologías. Y ahora aquí hacemos lo siguiente, aquí en esta parte, en la de lo que se ejecuta cuando se lanza la aplicación, cuando se ve, en esta función vamos a crear una textura donde enlazaremos la imagen, y esa imagen se la pondremos a ese elemento. Así que ¿cómo hacemos eso? Bueno, pues simplemente ponemos aquí una variable textura pájaro, que esta va a ser de tipo sqTexture y aquí le tenemos que pasar el nombre de la imagen. Así que vamos a poner, aquí está, el nombre de la imagen, que es la imagen birt1, ¿no? Que es la png que les mostré, que tengo aquí enlazada, que ustedes ven aquí. Así que ya tengo esa textura y ahora lo que vamos a hacer es que la textura pájaro, perdón, vamos a poner aquí 1, porque vamos a tener que utilizar 2, para poder hacer el efecto de animación como que está aleteando las alas. Entonces, esta va a ser la 1, y ahora aquí a esta le vamos a poner que le ponga un filtro de imagen, para que quede bien establecida, del texture filtering mode de tipo nivest. Esto simplemente es para el tipo de imagen que va a tener para que se pueda asociar correctamente. Y ahora, una vez que ya tenemos la imagen creada, se la vamos a poner al elemento pájaro. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues aquí vamos a poner pájaro, que es igual a skSpriteNode, que es lo que hemos creado, pero ahora aquí en la creación le vamos a poner que el texture que va a utilizar es la textura del pájaro 1, que es la que acabamos de establecer con la imagen previamente puesta. Así que, el pájaro mismo ya está creado. Así que, lo que tenemos que hacer ahora es decirle dónde tenemos que visualizarlo en la imagen. Ya está creado el pájaro asociado a esa imagen. Recuerden que cuando ustedes crean un elemento, no le ponen un elemento y la imagen. Tienen que crear por un lado la imagen, por otro lado el elemento, y luego decirle que este elemento tiene esta imagen. Lo asocian, y ahí es cuando ya se visualiza. ¿Dónde se visualiza? Pues ahora tenemos que posicionarlo. Así que, ponemos aquí, pájaro.position, y ahora ya aquí, con ese tipo de nomenclatura CGPoint, vamos a establecer las coordenadas. Perdón, que yo quiero que se me ponga en mayúscula, porque si no, no se me reconoce. CGPoint, ok. Y ahora aquí establecemos las coordenadas de tipo X y la Y, o la Y, como se diga en su país. Así que, ¿dónde va a estar el pájaro en la coordenada horizontal? Bueno, pues, para poder hacer referencia a lo que es la pantalla, y en proporción a la pantalla establecer las coordenadas y el posicionamiento, la pantalla la administramos con la palabra reservada self. Así que, cada vez que ponemos self. y accedemos a las propiedades de la pantalla del dispositivo, ya podemos establecer la posición. Recuerden, la pantalla es como si fuera self, ¿ok? O la aplicación, propiamente dicha. Así que, self.frame.size, para establecer el tamaño, y dentro del tamaño tenemos la anchura y la altura. Así que, como estamos haciendo el eje horizontal, pues vamos a establecer la altura. Y ahora, lo que queremos es traerlo a la izquierda. No sé si en el vídeo cuando haya algo así se verá izquierda o derecha, pero la cosa es a la izquierda. Entonces, para que no quede, yo ahí, cuando le he dado anchura, vamos a imaginar que la anchura, no sé, por decir, fueran 300, ¿ok? Si yo lo dejo así tal cual, si esta es la anchura, si esta es la anchura de la pantalla, y yo le digo 300, el pájaro se mira al extremo derecho. Entonces, como quiero que se me venga a este lado, al inicio de la pantalla, tengo que calcular esto, hacerle una operación para que se me venga una cantidad más pequeña. Entonces, voy a ponerle que se divida entre 2.8. ¿Por qué 2.8? Porque yo ya antes he hecho las pruebas para saber exactamente cuál es el posicionamiento. Y ya, al dividir eso, vamos a imaginar que fueran 300. 300 entre 3 serían 100, pues se me quedaría aquí en el primer tercio, ¿no? Que es donde yo quiero. Entonces, bueno, por hacer los cálculos de forma redonda. Ya lo tengo posicionado, y ahora ya aquí lo siguiente es establecer la posición en el eje vertical. ¿Cómo lo posiciono? Pues bueno, pues es tan sencillo como aquí poner que lo vamos a crear a media altura del tamaño. Así que lo pongo aquí, que está a media altura en el eje vertical. En el eje vertical, ¿en cuanto a qué? Bueno, pues a self.frame, que es lo que yo quiero, a media altura de la pantalla. Bien, ya lo tengo ahí. Ya la cosa es añadirlo, que se muestre. Entonces, a la aplicación, al self, le pongo añadir un elemento, añadir un hijo, y aquí ya le paso el pájaro, ¿ok? Yo esto lo lanzo, le tengo el proyecto anterior para lanzar el nuevo, con las características nuevas, y ahí tengo el pájaro. El pájaro está quieto. Para verlo mejor, yo lo de aquí le doy a Windows Key, dentro del simulador le voy a poner un 75%, y ahí ustedes ya lo están viendo. Bien, esto de aquí lo voy a bajar para que puedan ver bien. Bien, bien, esto es lo que nos interesa. Yo a partir de ahora, como ya ustedes tienen aquí el sistema de archivos, y ya ustedes, si lo están haciendo, pueden ver perfectamente todos los archivos que hay, las carpetas, las imágenes. Yo esto lo voy a correr para este lado, para dejar más visibilidad a la aplicación y al código. Así que yo a partir de ahora, trabajaré así, pero ustedes pueden seguir viéndolo. Esto, ya lo he reducido la escala. Y ustedes ven aquí el pájaro, ¿verdad? Ya lo he añadido. La cosa está en que, bueno, está ahí quieto. Así que lo que tengo que hacer ahora es darle la animación. ¿Cómo? Bueno, pues necesito crearme otra imagen que tenga las alas hacia abajo, para que hagas la transición de una parte del aleteo y la otra. Me creo otra imagen, me la copio esto, este código me la copio, lo pego aquí, le cambio los nombres, porque esta va a ser la textura 2, aquí lo pongo, y ahora mismo ya está añadida también la imagen que va a tener la otra. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Aquí me voy a crear una animación. Así que me pongo aquí el bar animation. Bueno, este va a ser animación aleteo, para que sepamos cuál es esa animación. Y esto tiene que hacer una acción con una animación entre texturas. Animación with texture, ¿ok? Y ahora aquí, en esta animación con texturas, tenemos que poner las dos texturas que van a ir alternándose y el tiempo con el que se tiene que hacer esa repetición, cada cuánto tiempo tiene que repetirse. Entonces, bueno, pues aquí dentro de los corchetes vamos a poner las dos texturas, textura pájaro 1, textura pájaro 2, esas son las que se van a alternar, y el tiempo, aquí lo tengo, que tengo que marcar, voy a poner 0.02, ¿ok? No, perdón, 0.02, si no va a ser muy rápido. 0.02, y ya me he creado la animación. Bueno, ahora ya lo que tengo que hacer es, aquí, hacer el vuelo, bar vuelo, que va a ser igual a la sk action con esa animación que me acabo de crear. Entonces, bueno, pues aquí pongo sk action punto repeat forever, repeat action forever, y la acción es la animación aleteo. Bien, ya me he creado la animación, ahora solamente me falta que eso se lance. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, pues aquí, antes de que el pájaro se muestre, voy a crear aquí el pájaro punto run action, y aquí pongo el vuelo. Bien, compilo, lanzo la nueva aplicación con los cambios, y vemos que ya el pájaro está moviendo sus alas. Repito, para que quede más claro, nos hemos creado dos imágenes. Después hacemos una animación en la que indico cuáles son las dos imágenes que se van a alternar, y cuándo tiempo tiene que pasar entre una animación y otra. Después que haya hecho esto, esa animación tengo que establecer cuántas veces se tiene que repetir, porque yo solamente lo que he indicado con esta animación es, pues, esa transición de una imagen a otra, pero no he indicado eso cuánto tiempo tiene que repetirse. Entonces, aquí ya, en vuelo, ya pongo que se repita esa animación forever. Y esta acción, que es una acción como ustedes ven aquí, esta acción, se la asigno para que se ejecute sobre el pájaro. Antes de que se añada, para que ya cuando se añada, ya vaya con la animación incluida, y es lo que ustedes aquí están viendo. Bueno, pues ahora ya para el siguiente vídeo, vamos a ver cómo poner el fondo, y para que el suelo y el cielo también vaya haciendo el efecto de que se va desplazando, aunque en realidad, en este juego, como ya ustedes se habrán podido imaginar, lo único que no se mueve es el pájaro. El pájaro siempre está horizontalmente a esa misma distancia. Puede ir hacia arriba o hacia abajo, pero horizontalmente está siempre igual. ¿Cómo da la sensación de que avanza? Pues desplazando todo lo que hay al fondo. Entonces, para el siguiente vídeo vamos a ver eso, cómo desplazar, cómo incorporar el cielo, el suelo, y cómo hacer ese desplazamiento para que pareja que el pájaro avanza. Pues espero que te haya gustado, y continuamos.